bueno bueno aquí venimos con otro bello vídeo espero que les guste siempre nosotros cocinando las guerreras verdad aquí doña deisy le toca ahora la tortillada miren como ven aquí cada uno cada uno echa sus tortillitas miren que guacalada niña deisy más grande que la mía el molino me echó mucha masa no molesten porque yo poquito llevaba y el molino me hizo bastante más a lo que pasa es que alguien llegó y dejó el maíz allí y se le revolvió con el suyo qué barbaridad no pues claro mire yo mi tortilla de señores hermosa miren esta es la tortilla de finca miren como ven ustedes fue la última tortilla que eche si hubiera sido más gruesa verdad si no ven miren aquí la niña carlota ya terminó su torteada miren y vamos y luego hoy le toca a doña deisy hacerse pedazos ahí con el comal ve hoy va a pelear con el comal hoy le voy a quebrar el comal a la niña carla para ella no tortear para ella no moleste niña deisy ya no quiere tortear para ella no tortear le va a quebrar el comal no quiebremelo pues mañana voy a ir a fiar otro va a que sí ah pues sí voy a ir a fiar otro comal y yo sigo torteando y si usted no quiere tortear está bueno niña deisy no no tortee ay no que barbaridad va niña deisy en este tiempo va a ser tan oscuro mi temporal quiere ser bauze mire llovedera en que llena usted otra llovedera mire yo sabe que siento las milpitas de pero hay unas que ya las resisten y hay otras que no las resisten y hay otras que no porque hay unas así chiquitas no pero ya las que están ya más levantaditas quieren agua va quieren agua va pero las que están en los pantanos se amarillen no de chuquellan si lastimosamente pues verdad dios así lo dice y tenemos que aceptar va si hay cosechita pues gracias a dios y si no hay cosechita pues también hay que darle gracias a dios va dios dice que el siempre nos va a proveer las bendiciones para que no aguantemos verdad si no llueve renegamos ajá las milpas quieren agua hoy retumbando está la bocana mire be ya se va a venir encima del mar acá ya lo va a llegar a las calles si aquí vamos a estar bien cerquita del mar vamos a tener bastante agua ah si que sea salada vaya a lo mojo la tortilla y me la coma ya no gasten sal claro ya solo mojo la tortilla y me la coma usted que cree para hacer una sopa y no se le echa la sal no hombre es muy salado pero muy salado no porque como la verdura chupa la sal jajajaja de verdad la verdura chupa la sal eso si verdad va intentemos ay bella intentemos fíjese que pueden ir a hacer una sopa a la playa y agarrar la sal a ver como queda así a ver como queda con agua del mar va usted intentemos un día y vamos a usted cree que no quedará buena porque mire el juego la purifica no pues claro se había olvidado le mataron la bacteria si y para donde gastar la sal jajaja para no gastar la sal va para no gastar la sal yo así digo usted que al venir ya una cora que uno se ahorra pues la libre está jajaja pues si yo así digo mire que al venirse del mar yo agarrado mi poquito y lo guardo ahí se lo mojo la tortilla y me la como jajaja jajaja también para coser frijoles mire ahí está ella echa ella sus tortillas mire ella tortilla diferente señores ella no tortilla igual a mi por eso es que mire ella es delgadita la acecha verdad no yo no señores yo adobe he hecho gracias a dios porque a mi me enseñaron a echar adobe mis señores las delgaditas no cada quien tiene su forma de tortillar cada quien tiene su forma de tortillar porque yo no puedo tortillar grueso si quiere que le diga porque porque si yo echo una tortilla gruesa siento que me queda cruda y las doy voltear y voltear hasta que se le rechina hasta que se le rechina no si cada quien pues si siento que me quedan crudas vaya pero cuando cuando así este yo uno las tuesta las mías no están crudas usted se fijado ajajaja es que mire parece el comal no por eso le digo usted ya se acostumbró a que tortilla grueso no tiene dudas que le quedan crudas no no yo así tortillo yo como tortillo delgado digo yo esta me puede quedar así así mejor la voy a voltear otra vez hasta que se le quema hasta que se le quema la saca hasta que me ha desigriada jajaja y allí ya sabe usted verdad que mire mire ya ve quítele leña al comal mamá le dije yo con dos palitos tiene le dije yo porque ya esta caliente si es que tiene mucha leña ya le saquejo el uno le dije va ya con un palito después le pone otro palito y así vaya de palo en palo porque para que no se le para que no se las queme si pues miren ve ah niña esta aprendiendo a tortillar ahorita me quemo una tortilla para el empacho si pero no es que es el comal el comal ya lo acostumbre yo a poca leña y usted esta acostumbrada a meterle el terrio el pan de leña no yo no yo así lo voy tanteando poquito poquito el comal va agarrando práctica los comales son mañitos para usted mire si usted acostumbra un comal con bastante leña si no es el pante de leña que le echan no le da la tortilla no se la da mire que bonito le quedo es porque ya esta tierno el comal ya esta normal en su mire hijo no le digo pues no si yo así tortello mire yo no gasto leña bastante para para tortellos porque le esta pudriendo la leña porque como no le mete el tercio al comal no jajajaja es que pero la leña le esta haciendo terrible pues si mi modo ni a decir usted tiene que meter acostumbrada a bastante leña verdad no hombre y ahora me paro ahí jajajaja la cosa que despues se va a caer sin leña usted y sin leña yo que vamos a meter la canilla las patas de la cama miren una vez fíjese que un señor se enamoro de una muchacha va ajajaja y mire y eso es cierto fíjese bueno dijo el señor voy a experimentar estas hipotas dijo y le dejo encerrada fíjese encerrada pero ahí le dejo maíz y le dejo todo va y mire la mujer no hizo nada bueno la dejo luego se busco otras hipotas y le hizo lo mismo bueno dijo la mujer la bicha va bueno dijo este hombre no me ha dejado comida yo voy a ver con que tortellos mire y hace pedazos la silla la cama y coció maíz cuando el hombre llegó con las tortillitas esta es mi mujer dijo el mire y ya la dejo libre mire pero mas no sabias que habia hecho no le dijo nada no le dijo nada porque le habia roto la cama este le metio la cama le metio la silla y las patas de la mesa no le hace hija le dijo usted va a ser mi señora para eterna vida para toda mi vida le dijo ella le hizo comida ella le hizo comida tenía frijolitos cocidos tenía las tortillitas y encerrada si pero intento ella hacer la comida y el si inteligencia porque yo digo si un hombre lo deja uno encerrado le deja comida y no le deja leña ajá yo le meto las patas de la cama sufre la cama las mesas las sillas todo por eso la inteligencia permitio y el dijo esta es mi señora dijo esta va a ser mi señora y yo no la cambio por nada y mire si el hombre no le deja uno maíz no le deja frijol no le deja nada que comer y tiene alguno de sus dos pollitos agarre uno y torcele el buchillo y echele hojas de clavel y de mamoncillo y de rocota y ya esta la sopa ya esta la sopa no se acuerda la vez pasada ah este pollo yo ya no quería frijoles ah el pollo agarremos y lo hicimos droga a las 11 agarramos el pollo y lo hicimos pedazos no si es que es bonito y si no tengo de yo voy a fiar a la tienda y a mi no me da pena yo se que va voy a pagar al día de pago pues si yo pago pues si pero yo no aguanto yo no aguanto porque mire a veces los hombres pueden querer para dejarle algo a uno que no tiene hay que usar la inteligencia de uno y es la mujer la que usa el cerebro bueno pues miren señores aqui venimos estamos conmigo quemándome las tortillas jajaja miren ella no me quiere echar mis tortillas fíjese no yo no porque yo las quemo miren la niña a todos no le gustan quemadas bueno miren aqui con este bonito video pues nos despedimos con la niña Daisy tocando tortillas aqui platicando las historias pasadas como es de uno de mujer va que hay que intentar la mente usarla para cosas buenas va no para cosas malas va y asi es como uno no aguanta hambre señores porque han pasado historias irreales porque yo la realidad la realidad no es mentira no no es invento es de realidad yo he visto pues bueno saluditos y bendiciones para todos aquellos lindos suscriptores que los van a ver van a ver este video espero que les guste saluditos y bendiciones y vengan a comer tortillitas calientes miren ricas hay de dos hay adobes y hay de me meto con las mías si porque las mías no les gustan miren miren pero aqui tengo mi miren mi rimero va niña tortillas niña deis gran rimero me salio va usted oiga la niña carla como me dijo ella no me dijo niña deis sino que niña tortillas niña tortillas le dije ya miren miren bendiciones a todos ustedes que Dios los bendiga y los guarde siempre ya viene la lluvia ya viene el temporal otra vez mis señores